Hola, amigos de Escándalas, soy Vanessa Claudio y estoy aquí con la Jotaza para hablar de la más draga segunda temporada. ¿Qué queen de RuPaul es tu favorita? Valentina, esa es mi favorita, porque es tan femenina, se mueve, hace un pas, alza la pierna hasta casi, es necesario, y es la más, la más. ¿Has desconocido a la comadre? Suelta nombres. ¿Cómo que quiere conocer a la comadre? La verdad, nunca, pero sí he tenido acercamientos donde el corazoncito sí latió, era una chica súper hot, era de Perú ella. Gracias, que Dios te bendiga. Y estábamos en Suráfrica, y de momento, ya sabes que entre mujeres andamos en pelotas y no pasa nada, estaba yo en pelotas, andando comida, andaba por teléfono, y la chica como que me sobó un poquito, como el área del busto, y que sí se pusieron duras. Y dije, ¿qué es esto? Me dio un poco de miedo, pero una chica muy guapa, y... ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Cuál sería tu nombre, drag, si combinas el nombre de tu primer mascota y de la calle donde vivías de pequeña? Nacho 15 sería mi nombre de drag. ¿Qué tal? Menciono una inventada. Una liosa y un chacal mojapantumplas del espectáculo. Una inventada, ¿quién sería? ¿Quique? ¡Ay, no! O podría ser... Letal. ¿Quién sabe? Una liosa. No, yo no soy liosa, la verdad, soy bastante divina. La neta. A ver, a ver, Sergio. Aunque muy exigente. Me iba a decir un nombre, pero no quiero. ¿Quién es una liosa? Me iba a decir Lorena Herrera. Lorena Herrera, debería que sería... Pero es la comadre, la entiendo porque es diva, y las divas, pues, tenemos algo de liosa hasta yo. Y un chacal mojapantumpla del espectáculo. O sea, es uno que me... Miguel Ángel Silvestre, siempre lo he dicho. ¿Cuál es tu canción hotera favorita? Se llama Actitud, y pronto la van a escuchar. Cuéntanos de tu experiencia como conductora de La Más Draga 2. Me encantó, ha sido de las mejores cosas que he hecho. La verdad que sí, pude aprender mucho del arte del drag. Ha sido una experiencia increíble. Pronto también me voy a hacer yo de drag, para que no se pierdan mi transformación. Amigos de Escándala, no se pueden perder La Más Draga 2. Estrenamos el 30, obviamente, aquí de abril, y los esperamos todos los martes conectados con nosotros a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. Les mando un beso, soy Vanessa Claudia, y síganme en Instagram, arroba Vanessa Claudia. ¡Qué escándala! Se echa calmo, capas, que bárbaro.